Así que, ¿quieres liberar tu DSi y llenarla de juegos? Pues este es el video especial que tengo para ti La Nintendo DSi que salió hace más de 15 años en sus diferentes versiones Pero hoy vamos a una especial que tanto amamos La DSi, la que tiene el puntito y la que tiene las dos camaritas Mira, ahí estoy ¿Y por qué esta versión? Porque en esta versión tenemos la posibilidad de meterle una tarjeta SD Y es mucho más sencillo y más fácil que la R4 Que como no se va a tallar, ¿verdad? Paso número 1 Poner tu memoria SD a la computadora Pero primero vamos a descargarnos el primer archivo El enlace está en el primer comentario, ¿ok? Lo guardamos donde quieran Clic derecho y le damos aquí en extraer aquí Nos va a pedir la contraseña, ya te la sabes Todo esto vamos a enviarlo a nuestra memoria SD tal cual Recuerda que tu memoria SD tiene que estar formateada en FAT32, ¿ok? Te recomiendo una memoria de 16 GB Que es lo que tengo para ofrecerte Porque vamos con la parte número 2 Que es en este video Ahí yo te pasé 16 GB Todos los mejores juegos Aquí están todos los juegos, ¿ok? Ya listo, vamos a quitar nuestra memoria Y vamos a lo siguiente Vamos a meter nuestra memoria SD Y ya prendida Listo, ya estamos aquí en la DS Como pueden ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a movernos hacia la cámara ¿Ok? Vamos a esperar que cargue En caso de que nunca hayan usado la cámara Para nuestro tutorial Háganlo, no hay problema Porque vais a aparecer el tutorial antes Ya cuando acaben el tutorial Vamos a hacer lo siguiente ¿Ok? Vamos a presionar aquí donde es la tarjeta SD Vamos a esperar que compruebe la memoria Y ya está Vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos a álbum Y como pueden ver Esto les tiene que aparecer ¿Ok? No hay pierde El DevKit Pro Vamos aquí En aquí Vamos a darle a la opción Twilight Menu ¿Ok? Vamos a darle a esa opción de Twilight Menu Pues si no es el botón A Esperamos un poco Y ahí está ¿Qué es esto? El Unlaunch ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente ¿Ok? Aquí pueden ver las opciones que tenemos Vamos a darle en Install Now ¿Ok? No hay pierde la cuarta opción Le damos al botón A Se va a instalar Así No duro o nada Ya está Simplemente vamos a darle al botón A ¿Ok? Ya se instaló ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle aquí Un botoncito chiquito En el Power Haciendo más Un clic chiquito Así era 1, 2, 3 Pau Y como quise el inicio ¿Ok? Esta parte es importante Para que funcione Vamos a hacer lo siguiente ¿Ok? Vamos a bajarnos A la opción Que dice aquí Options Aquí la pueden ver De esa opción Botón A Y donde dice No button Que es la primera opción Vamos a presionar Igual aquí el botón A Lo presionamos Y vamos a ver que cargue esto Y vamos a seleccionar Todo este desmadre La opción Que dice Twilight Menu Más Listo Listo Ya está Ahora les va a salir Ya no el mensaje De prevención y seguridad Ahora simplemente Se toca la pantalla táctil Para continuar Lo presionamos Y nos va a salir Ya sea el menú nuevo Yo lo quité Porque vamos a hacer Lo siguiente ¿Ok? A ustedes no les va a salir Este menú Este es el famoso Random Menú Que yo lo diseñé Fácilmente Ya cuando ya vean Aquí como que Una portada Y carpetas Simplemente vamos a presionar El botón Select ¿Ok? Lo presionamos Y nos va a llevar Al menú Del Twilight Menu Ahora si Esto les va a salir En su pantalla Vamos a hacer lo siguiente Vamos a confiarlo De esta manera ¿Ok? Aquí por default Sale la opción De tema DSI ¿Ok? Con esto A la derecha Vamos a seleccionar La opción R4 Original ¿Ok? Así tiene que quedar Vamos al botón A Y en temas Vamos a seleccionar El Random Menú 2 ¿Ok? Tiene que estar En la parte de abajo O sea Creado por mi Le damos al botón A Y aquí tiene que estar ¿Ok? Actualizar lista reciente Le damos que no Así como está Mi menú Tiene que quedar Tal cual Como el suyo ¿Ok? Así es que no hay problema Vamos a darle al botón R o X Y no funciona Porque algunas de esas Y no funciona El botón R Hasta la parte Que diga Otros ajustes ¿Ok? Aquí en otros ajustes Si ustedes quieren Desactivar el wifi Porque ya no se utiliza el wifi Y no lo vamos a utilizar Pónganle En Desactivado O activado Como pueden ver Prende y apaga El wifi Yo lo voy a poner Aquí en Desactivado Para que nos ahorre Mucha batería Y aquí vamos a bajarle Hasta la opción Que hice Pantalla de inicio De actual de menú Por default Aparece en mostrar Yo lo voy a poner Yo lo voy a poner Aquí en ocultar Así tal cual Como está Para que no aparezca El menú Y es todo Ya Vamos a presionar El botón B Ahora Y se guardan Los ajustes Y ahora guardo Los ajustes Va a aparecer El reino menú Ahora si bien En su Nintendo DSI Sorprendido ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo me equivoqué Y puse aquí emuladores No son emuladores Es el juego Que tengan aquí puesto Yo la cagué Perdónenme Yo pensé que eran emuladores Aquí tengo una opción De juegos El cartucho Y Game Boy Advance De hecho puede emular Cualquier cosa Nintendo NES No puedo hacer otro día Vamos a lo siguiente Vamos a juegos Como pueden ver Va a cargar los archivos Vamos a esperar Un momento Aquí Espera que la consola Cargue la carpeta juegos Si no les aparece En mi caso Si aparece Porque la configure Pero En su caso Va a aparecer así Ok Vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a la carpeta rooms Que ya la creamos Si no la hicieron Detrás en el video Un poco Carpeta rooms Yo aquí puse Algunos juegos de prueba Pero en su caso Aquí les va a aparecer Los juegos De la DCI Aquí podemos hacerlo En carpetas Ok Caben rooms De todo DCI Que es lo que nos importa En este video Vamos a darle aquí Está entrando Esperamos a que cargue otra vez Esperamos a que cargue El menú Porque pues son demasiados juegos Y tarda En procesarse Y como pueden ver Aquí ya están los juegos Hay muchos Y aquí pueden ver Su información Y miniatura Del juego Como pueden ver Hay demasiados juegos En este lugar Si es la primera vez Que juegan Hanamontana Es un gran juego Le damos aquí Seleccionamos Y esperamos a que se cree El archivo Para que se guarde en la SD Todos los archivos Todos los archivos Se guardan en la SD Y esperamos a que entre El famoso bootstrap Ok Si la primera vez que lo juegan Aquí les va a aparecer Un mensaje De generando archivo De guardado Esto tarda dos minutos Ok Después de un momento Ya van a poder ver el juego Así es que no se espanten Van bien Y ya Simplemente es todo Ya van a poder jugar Cualquier juego Sin ningún problema Si quieren reiniciar La consola Aquí en otro juego Simplemente le damos aquí Un poquito Al botón De power Un segundito Nomás Y se reinicia la consola Y regresan Al random menu Así de fácil Así de sencillo Para ustedes Y es todo amigos Es todo Si tienen alguna duda Pregunta Aquí en los comentarios Lo respondo Y recuerden Suscríbanse al canal Para apoyar Todos estos videos Y todo lo que hice Para ustedes La meta es llegar A 100 mil suscriptores Y se puede Así es que ayudenme por favor Y recuerden Que estamos Todos los días en Twitch Por si quieren donarme Ahí una suscripción Si les valió la pena Si les ahorré mucho dinero Aquí está en la suscripción allá O aquí en el canal también Y síganme también En otras redes También en TikTok Subo videos De como hacer esto Y vienen más consolas Cuídense amigos Y gracias por el apoyo Nos vemos en la próxima Y adiós Bye bye